Hola, amigas y amigos de Latinoamérica y del mundo. Mi nombre es Miguel Ángel Bonilla y estoy desde Honduras llevándoles este mensaje. Quiero agradecer antes a Eli Ica porque nos ha invitado a formar parte de esta gran campaña en la cual estamos enalteciendo el nombre de todas aquellas personas que trabajan en la cadena productiva para que tú y yo podamos tener alimentos en nuestra mesa todos los días. Ese gran trabajo que hacen a diario. Y para esto, pues, quiero contarles una historia. Una historia que comenzó un día que estaba por el occidente de nuestro país en una de esas tierras donde se siembra el café, sentado con un amigo. Mejor les cuento la historia. Va así. Cada mañana como habrá café en el viento Te levantas con la frente en alto y en armonía con la tierra Con el ritmo de tu asalón y tu corazón que a vista brindar El buen fruto que como canción trae felicidad Con el sudor de tu frente y tus manos encalladas Se apresta la lluvia a regar las semillas sembradas Todo aquello con lo que luchaste está a punto de nacer Ese es tu legado al mundo, es lo que mañana han de comer Jornalero, jornalero, vamos todos a cantar Al que llegue de primero o al que llegue al final Siempre existe una semilla, un fruto a cultivar Con tus hijos cada día, como te enseñó papá Y el compa que me contesta Si supieran lo largo del día O lo fuerte de la sequía Si supieran lo largo que es el invierno Y que el dinero no es eterno No es tan fácil, me decían Pero ser de la tierra Yo quería Jornalero, jornalero, vamos todos a cantar Al que llegue de primero o al que llegue al final Siempre existe una semilla, un fruto a cultivar Con tus hijos cada día, como te enseñó papá Jornalero, jornalero, vamos todos a cantar Al que llegue de primero o al que llegue al final Siempre existe una semilla, un fruto a cultivar Con tus hijos cada día, como te enseñó papá Muchas gracias a todas y todos ustedes Que hacen posible esto Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos